Y en cuanto a la propuesta gastronómica del lugar, el tema de los restaurantes, los temas de cada uno, ¿en qué se enfoca? Tenemos, como dijimos, somos Only Crucif, Only Method Fund, pues tenemos mucha comida acá naturalmente. Muchísima comida. Para todo el mundo. Y durante el día tenemos un buffet, el buffet principal, que se llama Work Cafe. Ahí sirven desayuno, almuerzo y cena. Tenemos también dos snack bars que sirven durante el día hamburguesa, naga, hot dogs y lo que sea. Y durante la noche tenemos cinco restaurantes a la carte. Todos son a la carte. Tenemos una política de no reserva. De no reserva. Exactamente. Pues uno no tiene que preocuparse que sí tengo que hacer reservación o limitarse, que no. Un restaurante por noche es ilimitado cuantas veces quiera. Tienes que llegar. El que llegue primero se sienta. Exactamente. Que corresponde un poquito también al concepto de no tener pulseras y al unlimited fun. Unlimited fun, sí. Entiendo. También con la comida. Exactamente, exactamente. Y hablando un poquito más de curazón como destino, ¿cuáles serían los atractivos? ¿Vos sos de curazón? Claro. ¿Sí? ¿Nací aquí? ¿Nací aquí? ¿Nací aquí 28 años? Genial, genial. Y usualmente a las personas nacidas en curazón se las conoce como curazoleñas. Cultura general, ¿eh? Soy de acá. Personalmente yo diría que tenemos un paisaje astronómicamente bonito. Nuestra ciudad, ahí entran los barcos cruceros. Una ciudad muy colorida con los edificios históricos, museos. Tenemos mucho que hacer acá. Fuera del África tenemos el Ostrich Farm. El parque de avesturos es más grande. Sí. Tenemos cuevas, tenemos playas. Y algo que nos unifica aquí, la mayoría de las personas que viven en la isla hablan cuatro idiomas. Políglotas, políglotas totales. Total, total. Hablamos español. ¿Vos hablas cuatro también? Cuatro, casi casi cinco. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¿Cuáles son? La mayoría de las personas hablan nuestro idioma natal que se llama papiamento, que es como una mezcla de como siete idiomas. Sí. Siete idiomas que corresponden al español, inglés, portugués, neerlandés, alias holandés y tres otros idiomas africanos que Wikipedia no menciona. Les doy una clase express. Isla, se dice isla. Turismo, es turismo. Y puente bendecido es brugge. En serio, existe. Hablo holandés, español, inglés y un poquito de portugués también. Sí, 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 sí. Ya. Pero la mayoría de la gente que nace aquí, que es curazaleño, que aprendimos eso antes de la entrevista, nace hablando papiamento. Exactamente. Nace hablando papiamento. ¿Y cuál sería el segundo idioma más importante, el holandés? El segundo idioma más importante, si lo tenemos que unificar con el materno, sería el holandés. Pero personalmente no creo que es el más hablado. El más hablado es inglés y español. En inglés. Ya. En cuanto a los turistas, ¿son la mayoría de habla inglesa o habla española? Es una mezcla. Depende de la temporada. Por ejemplo, más en junio, julio, por ahí, tenemos mucho turista europeo. Fin de año, muchos americanos, canadés. Y comienzo de año, muchos de Latinoamérica. Latinoamérica. Sí. Entiendo. Bueno, Emerson, te agradezco muchísimo la presencia aquí en el programa, en este lugar tan maravilloso. Se nos va el día. Y para ir cerrando la entrevista, me encantaría que puedas hacer una invitación a la gente de Paraguay. Y contarles que aquí en Curacao están todos con los brazos abiertos. Ok. Muchas gracias, Andrea. Como ya dice usted, personalmente, yo que soy de la isla, recomiendo y los invito a todas las personas de Paraguay que vengan, conozcan. Somos una isla única. Hay mucho que ofrecer acá y mucho que ver. Pues anímense, tomen el coraje, vengan porque no lo van a arrepentir jamás, jamás, jamás de la vida. Genial. Ahí escucharon a Emerson. Háganle caso. Y así nos vamos nosotros. ¡Chao! Podés hacer el chao, Emerson. ¡Chao! Juan Tortín, que en Papiamento no significa que ya volvemos, pero sí significa que ahora es. En breve, mucho más a mil kilómetros del mar.